Buenos días con todos ustedes. Sean bienvenidos a esta sesión de webinar institucional a nombre del Instituto Riva Güero. Quiero darle las más cordiales bienvenidas a este evento. Mi nombre es Víctor Álvarez, coordinador de Estrategias de Investigación. Y hoy tenemos la realización de una mesa redonda que va a discutir sobre si estamos realmente en el fin de la pandemia o no en medio de toda esta crisis sanitaria a nivel global que vivimos. Y para ello, el Instituto ha tenido a bien invitar a tres expertos panelistas quienes discutirán sobre esta coyuntura internacional que estamos afrontando. En primer lugar, quisiera dar la bienvenida a la doctora Patricia Castro Obando. Ella es doctora en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios también doctorales en la Universidad de Beijing. Y en la actualidad ella se desarrolla como profesora también del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra Casa de Estudios. Así es que por favor, Patricia, le damos el pase para que iniciemos la discusión de este día. Muchas gracias, Víctor. Primero que nada, quiero agradecer a Jorge Lozio por la invitación y también a Claudia Maldonado, que nos acompaña en esta mesa redonda. Bueno, voy a empezar entonces con la presentación compartiendo pantalla. Ok, aquí estamos. Es el fin de la pandemia. A mí me pareció un título sumamente sugestivo y que me produjo muchas interrogantes. Además, también tenemos dos preguntas que vamos a discutir el día de hoy. ¿Qué significa el fin de una pandemia y qué significa la vuelta a la normalidad? Estas dos preguntas las voy a asentar específicamente en el caso chino. Veamos entonces qué significa esta primera pregunta. Y para esta primera pregunta creo que también conviene responder a esta otra. ¿Cómo llegó China hasta aquí? Yo recordaba que hace 14 meses, un poquito más de un año, tuvimos una presentación también en el Instituto Ribagüero con Jorge, una serie de seminarios, cuatro seminarios, y el título era Factor Murciélago, el COVID-19 en China. La idea de ese seminario era un poco intentar saber qué estaba pasando en China en ese momento. China estaba, recuerdo, todavía en una etapa crucial de la pandemia. Así que vamos a recordar un poco, vamos a entrar en contexto para recordar un poco el tema. Bueno, 14 meses después en China. Y este era el mapa de China el 4 de febrero del 2020. Podemos ver bastante denso, más de 20.000 casos reportados oficialmente, 426 fallecidos oficialmente. Todavía no teníamos información qué sucedería después. Y este es el mapa del 7 de abril de 2021. También es un mapa oficial con cifras oficiales. Solamente hasta ahora se han reportado 248 casos en la parte continental. Hong Kong tiene 171, Macau cero, Taiwán 36, y en total China reporta 455 casos, porque incorpora a regiones administrativas especiales y también a Taiwán. Creo que otro factor importante a tener en cuenta para poder responder la pregunta es abordar la cronología. Este es un esquema de qué cosa sucedió a lo largo de todo el 2020. Un poco para recordar que entre el 2019, fines del 2019 y principios del 2020, la primera etapa la titulamos el brote. Fue una etapa de profundo desconcierto, de errores de los gobiernos locales, de ausencia del gobierno central, y estalló primero la epidemia en China y después la pandemia. La segunda etapa, que es rápidamente, fines del 2019, todo enero, y más o menos cuando ya estaba terminando enero, en una fecha clave, que era el inicio del año nuevo chino, el año de la rata que nunca vamos a olvidar, a esa segunda etapa le hemos llamado la cuarentena. Esta segunda etapa se caracterizó por una presencia, eficacia y control del gobierno central. Ya hay todo un giro de lo que es la dinámica del gobierno central en relación a la pandemia. Hasta entonces, recién epidemia, recién todo estaba empezando. En febrero nos dejó así, hasta abril, cuando solamente son tres, cuatro meses, nada más, cuando ya ingresamos a la tercera etapa llamada el monitoreo. El 9 de abril acabó oficialmente, digamos, toda esta primera etapa de crisis. El gobierno central anuncia que se levanta la cuarentena en Wuhan, que es el último lugar en levantar las cuarentenas, y desde el 4 de abril de 2020 hasta hoy, estamos viviendo una etapa que la hemos llamado monitoreo. ¿De qué se trata? Reactivación por etapas. Ha sido toda una reactivación a lo largo del año y ha sido una reactivación bastante flexible, donde incluso en este mes ya se anunciaba que venía una segunda ola en noviembre. Recuerdo claramente este anuncio del gobierno central a través de varias de las autoridades sanitarias, diciendo que tenemos que prepararnos para la ola que ya viene en noviembre. Estábamos en abril. En junio apareció un pequeño rebrote que nos puso de cabezas a todos, porque fue un rebrote en Beijing, la capital de China. Nadie esperaba un rebrote en la capital, por supuesto, pero sucedió. De hecho, esto dio mucha experiencia para que se pudiera afrontar lo que se esperaba como una segunda ola. En agosto empieza la vacunación experimental. Oficialmente en agosto, sin embargo, varias fuentes nos dicen que la vacunación empezó en abril, tan pronto como se tuvo la primera prueba. En diciembre finalmente llegó la segunda ola, pero fue una olita. Definitivamente hubo mucho temor al inicio, pero rápidamente se pudo cerrar y no hubo una mayor propagación, no aumentaron los casos. Y a final de este año, el 2020, finalmente ya se dio la campaña de vacunación masiva. Se anunció oficialmente. Entonces, más o menos, ese fue el curso del todo el 2020 e inicios del 2021. Lo más importante de este año y que tenemos siempre que recordar es el rol de la tecnología en China. Ahora, ¿qué significa la vuelta a la normalidad? Y para eso también hemos preparado otra pregunta que creo que está muy acondicionada al tema chino. Es, ¿cómo luce esta nueva normalidad en China? Y aquí estaba yo, el 12 de febrero del 2020, en el Centro Comercial Solana en Beijing. Había ido a tomar una foto para un reportaje para el diario del comercio. Y como ven, no había nadie. En un centro comercial completamente populoso, completamente todo el tiempo congestionado, no había una sola alma, solamente yo. Y este es el Centro Comercial Solana de Beijing. Fui especialmente el 4 de abril, hace unos pocos días, para tomar esta foto. Pueden ver muchísima gente, todos con mascarilla o casi todos con mascarilla. La gente que no lleva mascarilla usualmente es porque ya ha cumplido con las dos dosis o las tres dosis de vacunas. Y aquí el centro, creo yo, de la respuesta. ¿Cómo hizo China para contener la pandemia o la epidemia, en todo caso, dentro de sus fronteras? A través de la tecnología. Y este, este pequeño aparatito, este pequeño formato a la aplicación de salud ha sido de gran ayuda. ¿Qué cosa es la aplicación de salud? Todos tenemos esta app en nuestros móviles, en nuestros celulares. Y esta app nos ayuda a, debemos, definitivamente no hay otra opción, escanear un código de seguridad, un código de, un QR cada vez que queremos ingresar a cualquier local, o queremos tomar un taxi, por ejemplo. Y ese código de seguridad, después de escanearlo, es un programa que ya viene en el celular, arroja esto. Puede arrojar cualquiera de estas opciones, ¿no? Si arroja la primera, pues al hospital. Si arroja la segunda, a tu casa, a cuarentena en tu casa, ¿no? Autocuarentena. Y solo si arroja la tercera, uno puede ingresar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La separación siempre de los sanos y de los enfermos. En pocas palabras, ha sido eso, desde un primer momento. Esa aplicación de salud nos ha acompañado prácticamente a lo largo de todo el año. Y recién, desde inicios de este mes, ya hay algunos taxis que no requieren que tengamos que pasar, escanear este QR para poder abordar. Pero, ¿cuál es el futuro? O mejor dicho, en China ya estamos en el futuro, ¿no? Por la diferencia horaria, siempre estamos en el futuro. Pero, ¿qué está pasando en China en estos momentos? ¿Qué viene? ¿En qué estamos inmersos? En dos temas principales. El primer tema es la vacuna. Y el segundo tema es el pasaporte digital. Veamos entonces la vacuna. La vacuna, masivamente, ya está en China a fines del 2019 y comienzos del 2000, perdón, a fines del 2020 y comienzos del 2021, ya de forma oficial y masiva. Sin embargo, antes de esa fecha, como lo dije, a partir de entre julio y agosto, ya se había utilizado, administrado la vacuna experimental a todo lo que es la primera línea de producción y defensa. Sin embargo, ¿cuál es la meta de China? Ha dicho que antes de junio ya habrá vacunado al 40% de su población de 1.400 millones. Y antes de febrero del 2022, al 70%. Las autoridades acaban de anunciar que cuando se cumpla esta meta de 70%, entonces recién se va a alcanzar la humanidad colectiva. ¿Y por qué eso es tan importante? Es porque recién en este momento China va completamente a flexibilizar sus fronteras. Hay que recordar también que a salida de hoy, por ejemplo, no es sencillo volver a China. Me refiero a los extranjeros que estuvieron en China y salieron durante la pandemia y han querido regresar, a pesar que tienen visas, no hay permisos todavía. También es el caso de los estudiantes, por ejemplo, que salieron en febrero pensando que podían regresar en marzo y hasta ahora no pueden regresar. Al parecer todo nos indica que el libre tránsito recién será a partir del próximo año. El reporte de las autoridades es del 7 de abril, es decir, casi hoy, se han aplicado 145 millones de dosis de las cuatro vacunas nacionales. Solamente está aplicándose vacunas nacionales dentro de lo que es la parte continental. Dos de Sinopharm, una de Sinovac, una de CanSino, a la población china, y ya empezó la vacunación a la población extranjera. La población extranjera, hemos sido los últimos en la lista, pero ya estamos ahí. Antes de nosotros estuvieron los ancianos. Y esto otro que también creo que es sumamente importante es el pasaporte digital. Este es el pasaporte digital que actualmente están hablando las autoridades. Es más o menos un formato muy parecido al anterior, al app de salud. Es igual, se escanea un código y a través de ese código hay todo un reporte de información y en ese registro de información sale si uno recibió la vacuna, cuántas dosis ha recibido, si ha tenido COVID o no ha tenido COVID, entre otros datos. Ese es el reporte final, el documento con el cual los viajeros chinos se cree, van a poder transitar libremente, ya van a poder cruzar las fronteras en China y sobre todo volver, porque una de las grandes preocupaciones ha sido no solamente salir, sino específicamente volver. Lo que quiere China, o la meta de China, es poder tener unos convenios internacionales con distintos gobiernos para que se pueda utilizar estos llamados pasaportes digitales, tanto de ingresos de ciudadanos chinos a otros países, y también de extranjeros a China. Y allí estamos, y esta es la nueva normalidad. Quiero también recordar que todo este formato que he presentado ha sido bastante sucinto por el tiempo, y quizás ha sido, me parece, lo más importante frente a cómo China ha contenido la pandemia. Pero no debemos olvidar también que hay muchísimos otros temas que es importante, que están vinculados al tema del control. Esta es la nueva normalidad, y China nos da muchas lecciones, y también nos da muchas antielecciones. Y debemos estar, creo yo, muy conscientes de todo esto. Por ejemplo, una antielección de China es el control sobre la población. Que si bien ya se ejercía anteriormente una característica típica del gobierno chino, ahora es muchísimo más. Y podemos decir incluso más transparente, ahora sí, con el QR. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por tu excelente presentación. La verdad es que deja a la reflexión, ¿no? Mucho de lo que hoy por hoy se está desarrollando en el mundo, y cómo China ha cambiado sus dinámicas en torno a esta crisis sanitaria. Y bueno, ya han surgido algunas preguntas, pero las vamos a dejar para la etapa final de esta mesa. Ahora quiero pasar a presentar a la doctora Claudia Maldonado. Ella es doctora en Sociología por la Universidad Libre de Berlín. En la actualidad forma parte del programa TRANDES Desigualdad y Desarrollo Sostenible entre la Universidad Libre de Berlín y nuestra Casa de Estudios. Así que le invito, por favor, a compartir su presentación. Muchas gracias. Ahora sí. ¿Me escuchan? Perfectamente, Claudia. Perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, gracias Víctor. Gracias Jorge por la invitación. La verdad es que es un honor para mí poder también mostrar algunos aspectos de que trabaja la red en la que participo, que se centra sobre todo en la temática de la desigualdad, que es el gran tema que viene para el mundo post-COVID, más allá del control sanitario que puede existir en el futuro, ya sea con las vacunas o con las restricciones. Pero yo creo que la gran temática que viene de ahora en adelante son cómo va a quedar el mundo desde el punto de vista de lo económico, de lo político y de lo social después de esta pandemia. Entonces, yo lo que voy a hacer es darnos como un panorama, más que nada como global, respecto no tanto al control de la pandemia, sino que a los efectos, al impacto que tiene esta pandemia en los aspectos de la economía y de la sociedad y de las relaciones como cotidiana. Para empezar, respondiendo un poco a la pregunta inicial, ¿es el fin de la pandemia? Yo creo que no estamos cerca del fin de la pandemia, o quizás sí desde el punto de vista de un control sanitario. La vacunación efectivamente ha dado algo de esperanza o de luz al final del túnel para terminar con la pandemia en el periodo de un año, quizás, o un año y medio. Sin embargo, creo que la pandemia está lejos de terminar desde el punto de vista de su impacto económico y social. Aquí voy a extender un poco más. Bueno, ¿qué ha significado la pandemia? La pandemia es un freno, sobre todo, generalizado a la globalización. Es como haber puesto un freno de emergencia a la forma en que estaba funcionando actualmente el mundo hasta el año pasado. Una cosa que quizás yo comparto con la presentación anterior es que hubieron muchos errores, muchos desaciertos, por falta también de un poco de una experiencia previa. Esto tomó a todos por sorpresa. O sea, realmente nadie en el mundo estaba preparado para enfrentar una situación como esta. Esto bien existía un antecedente anterior con la gripe española a principios del siglo XX, pero nada de la magnitud de lo que conocemos hoy en día. Hoy en día, sobre todo, por la característica global de la crisis. Hay mucho más tráfico de mercancías, de personas. Entonces, esto ha extendido sin parar los contagios y también ha puesto muchas cosas en el tapete y en la discusión. Primero, por un lado, la economía, como digo, que se frena. Se frena de golpe. Y también, ¿qué ponen entre dicho la independencia o la dependencia que tenemos los Estados-naciones respecto a otras latitudes? Lo vimos muy claro, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos queriendo implementar el uso de mascarillas que eran fabricadas en China, China con problemas de abastecimiento, etc. La misma industria europea o de la Unión Europea, en este caso de Alemania, que tenía gran parte de su producción en los países asiáticos con producciones paradas aquí, justamente porque los flujos globales fueron paralizados. Entonces, eso se pone un poco la discusión. Entonces, hay mucho debate respecto a cómo volver a fortalecer un mercado interno, frenar un poco esta globalización o realmente hablar de una cierta protección a ciertos bienes que nosotros como país tenemos que ser capaces de asegurar. Esto, como he dicho, no es solamente una crisis sanitaria, sino que también es una crisis económica, política y que no afecta a todos los países ni a todos los grupos de igual manera. O sea, las herramientas que tienen los países desarrollados o los países asiáticos respecto a otros elementos comparativamente con América Latina, son muy diferentes. ¿Cómo lo vemos nosotros como latinoamericanos? Tenemos un contexto de crisis generalizada donde las desigualdades que nosotros teníamos en nuestra vida cotidiana se vuelven un poco insufribles frente a esta crisis, pero también frente a la indiferencia de una élite económica que en gran parte del continente lamentablemente privilegió la actividad económica por sobre la salud de las personas, planteando de alguna manera este debate o esta tensión. ¿Qué salvamos? ¿La economía? ¿Salvamos la salud? Debate por lo demás bastante furio, porque vemos el caso de Brasil hoy en día que es paradigmático en este sentido, donde más de un año de iniciada la pandemia tenemos miles de personas fallecidas y una economía por los suelos. Eso quiere decir que las economías no funcionan sin las personas y las personas tienen que estar saludables. Entonces dicho dilema es un poco espurio, como he dicho. La pandemia tuvo un efecto devastador en la economía en general, en los habitantes, sobre todo en el caso latinoamericano, porque de alguna manera lo que transparenta es que nosotros no teníamos los mínimos suficientes para asegurar la reproducción de nuestra vida o la reproducción de la vida de la mayor cantidad, de la mayor porcentaje de personas. O sea, vivíamos en condiciones de mucho de pobreza extrema, hacinamiento, sin seguridad social, sin protección de salud. Entonces lo que hace la pandemia es un poco transparentar esta situación y nos pone frente a un dilema que es bastante tremendo, que de alguna manera los países desarrollados lo han podido sobrellevar un poco mejor. ¿Por qué? Porque existe una gestión gubernamental de la crisis. Países como Alemania, que es el país en el cual resido, por ejemplo, ha implementado una serie de ayudas económicas, etcétera, a lo largo de la crisis, cosa que no ha sido capaz de implementar las economías, sobre todo latinoamericanas, donde no ha habido una gestión gubernamental para poder apalear la crisis y generar y de alguna manera propiciar de que hay un cumplimiento de las medidas de prevención de los contagios. O sea, la poca capacidad de la población de alguna manera para aceptar las restricciones se debe más a factores socioeconómicos que a factores psicológicos. Porque realmente si no hay un acompañamiento económico, un soporte a las restricciones de movilidad, por ejemplo, la gente que tiene que salir a trabajar, si no tiene asegurado un ingreso, es bastante difícil de que nosotros podamos de alguna manera cumplir con las restricciones y poder parar de alguna manera la cadena de contagios. Entonces lo que hemos tenido es que muchos gobiernos de alguna manera responsabilizan a la gente como si esto fuera una debilidad de carácter de la población sin asumir la responsabilidad de lo que significa aliviar factores económicos. Entonces la gente en general no se cansa de cumplir las medidas cuando saben que funcionan y pueden salvar vidas. Sin embargo, esas medidas de alguna manera no se respetan cuando no tienes para comer y tienes que salir a buscar tus ingresos cotidianamente. Entonces no se puede juzgar de alguna manera el cumplimiento o incumplimiento de las cuarentenas si los individuos no tienen la capacidad de poder sobrellevar su vida o de reproducir su vida sin la ayuda del Estado o sin la política específica. Por otro lado, la pandemia nos encontró en América Latina con un sistema de salud con sistemas de salud que estaban desmantelados producto de la privatización. Ojo, que esto no es un fenómeno exclusivo de América Latina. También lo vimos en el caso de España, en el caso de Francia. Décadas de privatizaciones que hoy en día las vemos con sistemas que no funcionan o no hay capacidad para atender a toda la población. O sea, son sistemas frágiles que han generado una gran cantidad de muertes que pudieron haber sido evitadas. Y esas desigualdades, incluso en el acceso, las condiciones de salud, no se ven solamente de país en país. O sea, Alemania, por supuesto, tiene muy buenas condiciones. Países como los escandinavos también tienen muy buenos sistemas de salud, etc. Pero incluso dentro de países como Alemania hay desigualdades en la forma en que la gente accede a los servicios de salud y recibe la atención médica a tiempo que se necesita para salvarse de la infección del COVID. Por ejemplo, tenemos en países como Alemania, donde la prevalencia de enfermedades graves o países como Chile, que es el caso que más conozco, hay muchas enfermedades preexistentes en las poblaciones más pobres, como por ejemplo obesidad, hipertensión, diabetes, que agrava la condición del enfermo de COVID. Y esto también nos pone una desventaja que se ve de alguna manera potenciada porque no tenemos acceso a los sectores pobres, a hospitales, a una atención de salud adecuada. Usted, en el caso de Perú, yo en el caso de Chile lo conozco bastante bien, cómo se da. Incluso hay casos, por ejemplo, en el caso de Chile, donde las muertes por COVID en la población más pobre de Santiago es cinco veces más alta que en las poblaciones ricas de Santiago. Entonces, ahí tú ves cómo funciona un poco y cómo los grupos más vulnerables son los que son más afectados también por el virus. Por otro lado, teníamos economías muy frágiles, como decía, a pesar de que hubo en los últimos años un boom extractivo, lo conocieron ustedes en Perú, lo conoció Ecuador, de alguna manera Bolivia, con la exportación de materia prima, pero sin embargo, todos estos ingresos que fueron abundantes durante gran cantidad de años, lamentablemente, no se tradujeron en políticas públicas para la población. Entonces, nos encuentra, como te digo, con un sistema de políticas de Estado bastante frágiles. Pero no solamente, como te digo, ha sido un tema económico, un tema de salud, sino que yo creo que es un poco lo más preocupante hoy en día es la salud de la propia democracia. Y aquí me quisiera detener un poco más. Por un lado, ha existido una crisis de credibilidad, de confianza por parte de los ciudadanos hacia sus autoridades, obviamente en algunos casos más graves que en otros, pero esto ha sido clave para el combate a la pandemia. Lo que ha pasado mucho es que no se sabe, en muchos países, sobre todo los latinoamericanos, con qué fin los gobiernos restringen las libertades de movimiento, si solamente tiene que ver con restringir el avance de la enfermedad, o si también esto tiene usos políticos, como por ejemplo en el caso de Chile, que llevamos más de un año en estado de excepción, que también ha servido al gobierno de Sebastián Piñera para mantener neutralizada la protesta social. Entonces surgen muchas dudas. ¿Para qué, por parte de los ciudadanos? ¿Con qué fin se nos ponen entre paréntesis, por así decirlo, nuestras libertades individuales? Nadie sabe por cuánto tiempo, pero esto no es un problema, como digo, solamente de América Latina, sino que también hemos visto casos en Europa, caso, por ejemplo, paradigmático para mí es el caso de Hungría, con Orbán, que logró aprobar una enmienda para gobernar por decreto desde el inicio de la pandemia, y bueno, que ha sido el caso también en muchos otros países latinoamericanos, donde se ha exacerbado el poder ejecutivo, sobre todo las decisiones del poder ejecutivo, aprovechando esta situación de emergencia. Como le digo, había una crisis de transparencia, de credibilidad. Por otro lado, no se sabe cómo toman las decisiones, en el caso de Alemania hay un poco más de transparencia en esto, y se ha intentado que las decisiones que toma la política siempre tengan un respaldo por parte de un grupo científico. No es el caso de América Latina, que en realidad los equipos científicos han estado bastante relegados de la participación efectiva en la construcción de restricciones y medidas para la población. Ahora, un cuestionamiento también hay hacia la democracia representativa frente a una amenaza global. Es un poco totalmente diferente a lo que contaba Patricia, en los países sobre todo europeos, en el caso de Alemania, vuelvo a citarlo, existen muchas problemáticas respecto, o muchos cuestionamientos respecto a qué tan efectiva es la democracia para tomar decisiones en caso de emergencia global. En Alemania es un estado federado, lo mismo Suiza, muchos países de Europa lo son, donde las decisiones van un poco más lentas porque se toma la opinión de cada uno de los estados, entonces hay una crítica de que no hay una capacidad para actuar con celeridad producto de esta burocracia y este exceso, esta excesiva democracia, o esta excesiva toma de opinión de todos los actores. En el caso de China tenemos quizás algo completamente diferente, entonces ahí sería interesante ver qué es lo que funciona más en un caso de emergencia, o también podría servirnos a nosotros en las democracias occidentales para preguntarnos si efectivamente debe haber un comité global, por así decirlo, que pueda tomar ciertas decisiones y que pueda de alguna manera actuar con mayor celeridad. Voy a terminar mi presentación con tres puntos que me parecen importantes. Una es la vacunación. Bueno, Patricia contó un poco cómo era el asunto en China, que creo que va bastante más rápido que Europa, y bueno, en el caso latinoamericano, con algunas diferencias, bueno, Chile va bastante rápido, tenemos el caso también en los países de mi oriento con Israel, pero yo creo que la vacuna, primero, es un tema más que nada de voluntad política, ¿ya? Esto, claro que hay un desarrollo científico que es lo que lo sustenta, pero es un tema sobre todo político, en el sentido de que es una estrategia que implicó varios pasos, que no de alguna manera es la normalidad para el resto de las vacunas en el mundo de otras enfermedades. Hubieron por primera vez ensayos clínicos en todos los lugares del mundo de una manera simultánea, hubo financiamiento infinito disponible por parte de los estados, hubo concentración y trabajo conjunto de muchos equipos científicos en muchos países del mundo. Entonces, se logró llegar a esta solución que también, como digo, fue mucho de voluntad política y de recursos. Ahora, el problema que tenemos es, nuevamente, la desigualdad respecto a la distribución de las vacunas, ¿ya? Esto nos plantea y nos pone también un dilema ético en la medida de que los países ricos han acaparado gran cantidad de vacunas, en desmedro de los países con menos recursos o los que han tenido negociaciones menos efectivas, por así decirlo. Eso es un tema que ahora cobra un montón de importancia, porque realmente los científicos dicen que si no se logra vacunar de una manera equitativa a todo el mundo, la pandemia no va a terminar. Entonces, ¿cómo nos afrontamos, como digo, a este dilema ético? Y aquí quiero terminar con tres debates importantes. El primero ligado a esto de las vacunas es qué discusión se viene sobre los bienes públicos globales. O sea, ¿deben ser las vacunas un bien público global? ¿Se deben liberalizar de alguna manera las patentes para permitir que cada país, de alguna manera, o los países que tienen infraestructura para esto, como es la India, como es Brasil, que son países periféricos, puedan producir mayor cantidad de vacunas y ir más rápido en este proceso? Esto me parece que es una discusión súper importante. Y respecto a lo económico, yo creo que un debate muy interesante y que se está discutiendo no solamente en Alemania, en Europa, también en otros países latinoamericanos, es respecto a la renta básica o el ingreso básico universal. Sobre todo porque después del COVID vamos a tener una transformación del mundo del trabajo, o sea, una digitalización del mundo del trabajo, también va a haber mucho reemplazo, o sea, ya se va a experimentar de una manera seguramente más acelerada el reemplazo del trabajo humano por sistemas, por nuevas tecnologías, por maquinaria, etcétera. Entonces, ahí cobra una vital importancia en la transferencia o el pago periódico de dinero que debe ser entregado por el Estado a todas las personas que de alguna manera cumplan la mayoría de edad, que esta tiene que ser una transferencia sin condiciones, sin requisitos previos, porque esto también tiene que ser un reconocimiento de alguna manera, y una manera de asegurar que todos participemos de la comunidad económica y política, y de alguna manera podría ayudar a combatir la desigualdad y la pobreza. Entonces, yo creo que este es un debate que también viene interesante. Por último, para terminar, yo creo que la discusión más importante ahora es quién se hace cargo de esta recuperación económica. Los estados, los estados mancomunados con la industria, y yo no sé cómo será el caso en el caso del Perú, pero es una discusión que ahora mismo se está dando en Chile respecto al impuesto a la superpotencia, es un debate que también se está dando en los Estados Unidos, para que podamos de alguna manera implementar algunas políticas que puedan apalear la salida de la crisis, que va a ser la más complicada mientras se recuperan los ciclos y los flujos económicos. Esto para terminar. Y quizás el último punto que voy a poner en discusión, y que sería interesante ustedes que tienen elecciones pronto, es cómo hacemos la recuperación de la democracia, la recuperación de los procesos que estaban en curso, o en el caso de Chile, el plebiscito, en muchos países había recuperaciones democráticas importantes que ahora han sufrido un retroceso, entonces yo creo que el gran debate es cómo reestructuramos no solamente la economía, sino que también la democracia. Entonces yo creo que ese es el debate que viene. Con esto yo termino, y muchas gracias por escucharme, y ojalá que podamos debatir al respecto. Muchísimas gracias Claudia por tu excelente presentación, la verdad es que has dejado muchos puntos interesantes abiertos para discutir, de hecho yo he tomado nota y ya tengo algunas interrogantes que las voy a manifestar al final. Pero ahora quiero dar pase al doctor Jorge Losio, quien es director del Instituto Riva Güero, él es doctor en Historia por la Universidad de Manchester, y profesor principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor, por favor, su presentación. Bueno, primero agradecer a Víctor, Silvana, Sandy del Instituto Riva Güero por la organización del evento. Quiero agradecer también a Patricia y a Claudia, dos muy amigas mías, por estar acá y por sus ponencias. A mí me han dejado pensando un montón de cosas, hay temas que al Perú le faltan mucho, por ejemplo, eso que hablaba Patricia, la importancia cuando el Estado ya asume el rol de controlar la pandemia y utiliza todos estos recursos tecnológicos, eso es algo que en Perú no se ha visto. Y lo que dice Claudia, algunas advertencias que me parece que sí se están viendo más bien en Perú, por ejemplo, aunque la elección presidencial congresal es este domingo y ya parece que en los primeros lugares son las opciones más populistas, más de los extremos, digamos, y se está generando un escenario clásico, histórico para el surgimiento de estos líderes populistas, que sabemos que al final no resuelven de manera estructural las cosas, sino más bien con cosas superficiales, pasajeras, ¿no? Entonces creo que algunas de las advertencias que echó Claudia son muy válidas para el Perú. Y lo que dijo de la vacuna como un bien público global, eso es básico, porque las enfermedades que se han logrado erradicar en la historia, las pandemias que se han logrado frenar, por ejemplo, la viruela, fue porque hubo una campaña global de vacunación donde las superpotencias ayudaron a los países más pequeños. No era como lo que se está viendo ahora, una cosa más nacionalista y cada quien vea por su cuenta, incluso esta disputa de los individuos, por ejemplo, yo quiero esta vacuna, la Johnson, yo quiero la Pfizer, eso es algo que nunca se había visto, ¿no? Entonces se han olvidado algunos valores como la solidaridad a nivel país y a nivel global, ¿no? Entonces, agradecer estas presentaciones que a mí me han hecho pensar muchísimo. Bueno, yo, en mi caso, cuando pensamos este evento, Víctor tuvo la idea, se suponía que ya íbamos a hablar un poco del fin de la pandemia. Y las realidades son muy distintas, ¿no? Entonces Patricia sí está hablando, ¿no? Del fin de la pandemia en China, la vuelta a la normalidad. Claudia, que está en Alemania, tal vez esté en una situación más intermedia. Pero yo voy a hablar de la campaña de vacunación porque nosotros recién estamos empezando una campaña de vacunación y no se ve todavía el fin de la pandemia. O sea, estamos, al menos parece, ¿no? Muy lejos de hablar de un fin de pandemia. Entonces yo lo que voy a hacer es hablar de los retos que se están viendo en la campaña de vacunación y desde un enfoque histórico. Entonces voy a viajar del pasado al presente o voy a hablar un poco del pasado pero pensando y haciendo la comparación siempre con el presente. Quiero empezar señalando porque, aunque parezca increíble, hay mucha gente que no se quiere vacunar, que la vacuna marcó un hito en la historia de la salud. O sea, gracias al desarrollo de la vacuna, la primera vacuna, la desarrolló un médico inglés, Edward Jenner, en 1796. Fue un hito en la historia de la salud porque permitió salvar millones de vidas, permitió, la primera vacuna fue la vacuna contra la viruela, que en esa época, siglo XVIII, inicio del siglo XIX, era la enfermedad más temida del momento, ¿no? Y marcó un hito porque la vacuna reemplazó a muchas otras medidas que en realidad no funcionaban, ¿no? Como sangrías, purgas, este... Eran medidas que no tenían mayor valor desde lo sanitario y más bien la vacuna permitió confrontar y eventualmente erradicar esta enfermedad de la viruela. La primera campaña de vacunación masiva se produjo en Inglaterra en 1802 y la primera campaña en el Perú empezó en 1806, cuando todavía éramos parte del verrenato español, el monarca Carlos IV ordenó que la vacuna llegara también al territorio peruano. Ahora, algunos retos de esta primera campaña masiva de vacunación en el Perú, y los voy a mencionar, como digo, no tanto por la cuestión histórica, sino para ver el paralelo con el presente. Uno, que es un problema histórico hasta ahora en el Perú, es que, claro, la vacuna llegó mucho más rápido a las ciudades más grandes, a Lima, y se demoró mucho más en llegar a las zonas más alejadas del país. Y las zonas más alejadas, digamos, de Lima o de los centros de presencia estatal, era donde además había más desconfianza hacia el Estado, donde no se concebía que el Estado realmente se preocupara por su salud, y entonces cuando hubo, por ejemplo, esta primera campaña de vacunación, en muchos lados se pensaba, es decir, mientras los vacunadores más se alejaban de Lima y más se internaban por el país, se pensaba que era una excusa, que en verdad se quería cobrar más tributos, que tal vez era en realidad una campaña de exterminio, que les estaban inoculando algo para esterilizarlos, y son ideas de hace 200 años, pero que hasta ahora más o menos siguen vigentes. Todavía vemos, por ejemplo, en el caso a veces de, uno escucha gente en la Amazonía o en otras partes del país, donde la presencia estatal siempre ha sido menor, desconfiar, ¿no? O sea, nunca se han preocupado por nosotros en temas de salud, y de pronto el Estado se preocupa por nuestra salud, no habrá algo más oculto detrás de esta campaña de vacunación. Entonces, esta desconfianza estatal hacia el Estado, que existía en esa época, es una desconfianza que sigue existiendo hasta el día de hoy. Bueno, esta primera campaña de vacunación fue exitosa, en el sentido que se vacunó a miles de, decenas de miles de personas, se salvaron decenas de miles de vidas, contribuyó a institucionalizar la salud pública en el Perú, pero también se mostró una serie de rechazos, o sea, se mostró oposición en distintos, por distintas razones. Esta es una caricatura más bien inglesa, que se produjo de inicios del siglo XIX, esta idea que había, que es frente a la primera campaña de vacunación en Inglaterra, que si uno se inoculaba a la vacuna, iba a desarrollar partes animales. Y claro, uno puede decir, bueno, las ideas de la época, esto es hace 200 años, la gente pensaba así, sin embargo, hasta el día de hoy, se escucha esta idea, o se ha escuchado, y los científicos han tenido que revertir, por ejemplo, la idea, que la vacuna altere el ADN. Es más o menos la misma idea, es absurdo que la vacuna altere el ADN, pero es una idea que ha estado fuerte, y que se ha tenido que combatir. Ahora, ¿por qué hubo oposición a la vacuna en esta primera campaña masiva? Ideas, por ejemplo, de una agenda oculta del Estado, que en verdad lo que quería el Estado era cobrar más tributos, quería censar a la población con la excusa de una campaña de vacunación, es una desconfianza que todavía existe. Había otro tema, que no es necesariamente un problema, pero es un tema que el Estado tiene que abordar, y no lo ha hecho del todo bien, y es que somos un país donde las explicaciones científicas a las enfermedades no son las únicas explicaciones que circulan. Entonces, hay muchas personas que explican la salud y enfermedad a partir de la religión, o a partir de cosmovisiones andinas, o cosmovisiones amazónicas, o diferentes formas de explicar salud y enfermedad. Entonces, al no compartir todos estas explicaciones científicas occidentales de por qué aparece una enfermedad, o cómo tratar una enfermedad, no todos comparten el valor de la vacuna, o no todos entienden por qué es valiosa la vacuna. Entonces, somos un país multicultural, con distintas cosmovisiones en salud, y es algo que el Estado peruano tiene que aceptar. Como digo, eso no es un problema, o sea, esa multiculturalidad puede ser un valor, pero al momento de emprender una campaña masiva de vacunación, sí tiene que reconocer esa existencia de distintas formas de interpretación, y confrontarla, explicar el valor de la vacuna, pero en un lenguaje sencillo, porque no es fácil explicar, o estas explicaciones científicas no son de fácil comprensión para todos. Entonces, una carencia, tal vez, que hay en el Perú, es esto de la divulgación científica, hay que darle mucho más fuerza a la divulgación científica. Otro problema que hubo con la primera campaña masiva de vacunación, es que la primera campaña masiva, que empezó en 1806, trabajó a buen ritmo, se crearon instituciones, se contrató gente, empezó a avanzar la campaña por todo el país, y luego vino las guerras por la independencia, ¿no? Como sabemos, el Perú se independizó en 1821, pero las guerras vinieron desde un poco antes, duraron un tiempo después, esa inestabilidad generada por las guerras de independencia, y por todo el proceso de, o todo esto que los peruanos conocemos como la era de los caudillos, todas esas disputas por la asignación presidencial, cierre de congresos, guerras civiles, todo ello frenó la campaña de vacunación. Entonces, hubo una pausa de un par de décadas en la campaña de vacunación contra la viruela, instituciones que se crearon en esta primera campaña fueron perdiendo fuerza, y recién, a partir de lo que nosotros conocemos como la era del guano, es que la campaña de vacunación contra la viruela retomó la fuerza que había tenido en sus inicios. Esa inestabilidad política es un problema que sigue en el Perú hasta el día de hoy. En lo que va de la pandemia, me puedo estar equivocando porque ha sido toda una confusión, pero en lo que va de la pandemia, creo que hemos tenido tres o cuatro presidentes, tres o cuatro congresos, cuatro ministros de salud, varios escándalos a partir del uso de las vacunas, escándalos de corrupción, de no respetar los protocolos que se habían establecido sobre quiénes se debían vacunar primero. Entonces, esa inestabilidad política, así como afectó esa primera campaña de vacunación que tuvimos a inicio del siglo XIX, está afectando o ha afectado también a esta campaña de vacunación contra la COVID. De distintas maneras, ¿no? Obviamente los cambios de presidentes, de ministros, de congresos, todo eso afecta, pero además se ha elevado mucha duda sobre el ensayo clínico para aceptar la vacuna que compró inicialmente el Estado peruano. Ahora están llegando distintas vacunas, pero inicialmente se compró una vacuna, se encargó un ensayo clínico a una universidad especializada en salud, pero ha habido todos unos escándalos de corrupción y mal uso de estas vacunas que han sembrado para algún sector de la población dudas sobre el valor de la vacuna. Y en una sociedad que de por sí ya desconfía del Estado, esto ha acrecentado la desconfianza hacia la vacuna. Bueno, y lo otro, un poco a partir de lo que hablaba Patriz y Claudia, es este rol importante que debe tener el Estado, ¿no? Como conductor de este proceso de vacunación. Hoy en día estamos viviendo algo que en el pasado nunca se había vivido. O sea, esta discusión de si debe ser los privados, si debe ser el Estado, incluso entre los privados, yo quiero esta vacuna, yo quiero la otra, yo me voy a Estados Unidos y me vacuno. Esa era una discusión que nunca había existido. Siempre se había, siempre, digamos, desde esta primera campaña de vacunación a inicios de hace 200 años, se asumió y el Estado asumió su rol como el encargado de cuidar la salud pública y el encargado de organizar estas campañas masivas de vacunación. Dentro de los hitos que hubo históricos, uno fue la llegada de la vacuna en 1806, la formación de la Junta Central de Conservación de la Vacuna. A fines del siglo XIX se marcaron otros hitos, por ejemplo, se creó un Instituto Nacional de la Vacuna para producir el Perú, en una época producía y exportaba vacunas. Se hizo la vacunación forzosa y obligatoria. ¿Por qué? Porque una cosa que se dieron cuenta las autoridades a fines del siglo XIX es que si solo un sector de la población se vacunaba contra la viruela, realmente no se acababa la enfermedad. ¿Por qué? Porque ese 30 o 40% que no se vacunaba y que probablemente sus hijos tampoco los vacunaban, no se vacunaban, hacían regresar brotes epidémicos y epidemias a nivel nacional. Entonces, el Estado peruano dijo vacunación obligatoria y forzosa para todos, como la única manera de acabar con la viruela y con la lógica de que la salud colectiva estaba por encima de algunos derechos individuales, como el derecho a decidir si yo quería o no vacunar a mis hijos, porque ese fue un tema que llevó a mucha discuta entre la población y el Estado cuando salió esta regulación de la vacunación forzosa y obligatoria. Muchos padres decían, es mi decisión. Yo decido si vacuno a mis hijos o no, no es una decisión del Estado. El Estado peruano terminó diciendo que no, que era una decisión del Estado, que la salud colectiva estaba por encima de algunas decisiones individuales y lo que sí, acompañó esta decisión con la creación del Instituto Nacional de la Vacuna, con campañas de divulgación científica para explicar, por ejemplo, había una idea que la vacuna transmitía la sífilis, erradicar alguna de esas ideas que habían ahí vigentes. A partir de las ponencias de Patricia, de Claudia, se ha hablado un poco del escenario internacional. Yo creo que lo del escenario internacional es bien importante. O sea, cuando hemos tenido campañas de vacunación masiva en el Perú, el Estado peruano ha tenido un rol central, ha sido el conductor de las campañas. Pero, siempre se ha apoyado, al menos, por ejemplo, cuando se acabó con la viruela, cuando se acabó con la polio, cuando se acabó con la sarampión, el Estado peruano era el ente organizador, digamos, conductor de la campaña, pero nos apoyamos en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana de la Salud para la parte técnica, los rotarios lograron el apoyo, el mover a la sociedad civil, se consiguió fondos privados a partir de donaciones de empresas, es decir, actuaba toda la sociedad, el sector privado, la sociedad civil, los maestros, las escuelas, las universidades, pero siempre con el apoyo de esas organizaciones internacionales y con el apoyo de las superpotencias. La campaña, por ejemplo, de erradicación de la viruela se logró porque se unieron Estados Unidos y la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Hoy, en cambio, lo que se ve del escenario internacional es algo mucho más fragmentado. Estados Unidos y China acusándose mutuamente, Trump se sacó una decisión increíble, sacó a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Hoy día, dicho sea de paso, celebramos el Día Mundial de la Salud, de la Fundación de la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos se salió de la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia. Hay más bien un nacionalismo muy fuerte, ¿no? Rusia diciendo yo hice la vacuna, China, Estados Unidos, se está usando la vacuna como una estrategia geopolítica para captar apoyo, pero no se ve ese escenario de cooperación que existía en el pasado cuando se logró derrotar a estas enfermedades. Entonces, ese es un escenario también que hay que cambiar, ¿no? Entonces, solo para cerrar algunas reflexiones, falta solidaridad, o sea, creo que es un problema actualmente, no solo a nivel internacional, sino dentro de los países, ¿no? Lo que está ocurriendo en Perú, por ejemplo, es esta lógica más de yo cuando pueda yo me vacuno y no me importa el resto, no me importa la cola, si puedo irme a Estados Unidos me voy, estamos haciendo una campaña de vacunación muy lenta, hay mucha desconfianza, vivimos una infodemia además ahora, ¿no? Hay mucha información sin validez científica que circula por internet, entonces, hacia esa pregunta, el fin de la pandemia, yo creo que en Perú todavía estamos lejos, pero bueno, el hecho que ya estén llegando las vacunas es el camino para este final de la pandemia. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por tu presentación, en verdad nos aterrizas un poco esta línea histórica que siempre es importante, ¿no? Quizás mi deformación también como historiador me hace siempre retrotraerme a esos escenarios, ¿no? que marcan hitos y cuán diferente es ese planteamiento con lo que hoy vemos, ¿no? Y hoy por hoy creo que es este, muchos colegas en tanto de la universidad como en otras partes del mundo están hablando que justamente esta pandemia está marcando recién el inicio de una nueva era, ¿no? Lo que realmente es el inicio del siglo XXI, porque todo va, digamos, una vez que culmine este proceso, el mundo no va a ser el mismo antes de que se dé esta crisis, ¿no? Como fue en su momento la Primera Guerra Mundial para determinar el inicio del siglo XX, ¿no? Me han hecho llegar algunas preguntas y quisiera ir en el mismo orden que hemos ido por las presentaciones, así es que voy a comenzar con Patricia. Tengo una pregunta que dice, tengo dos preguntas para Patricia. La primera, ¿considera que China actuó lento ante el primer brote? ¿Y cuáles serían las lecciones aprendidas para abordar la situación desde ese primer momento, ¿no? Eso es en torno a esta primera pregunta. Y una segunda pregunta es, ¿si han existido o existen hoy en China corrientes antivacunas como las que se han presentado en distintas partes del mundo, ¿no? ¿Y cuáles serían o son las medidas que el gobierno ha tomado respecto hacia estos grupos si es que han existido, ¿no? Sí, muchísimas, muchísimas gracias, Víctor, por también a las personas que tienen estas inquietudes que yo también comparto. Respecto a la primera pregunta, creo que no nos, a nadie le, ya nadie tiene esta duda que China actuó muy lento. Incluso la misma población china piensa que las autoridades locales actuaron lento. Ahora, esto a mí me parece fascinante porque se ha logrado separar, ¿no? Un poco un partidado entre lo que la culpa a las autoridades locales, ¿no? Y la autoridad central, el gobierno central, pues ha quedado completamente limpio, ¿no? Esta es una jugada política sumamente interesante en China y quizás la primera lección aprendida, ¿no? Desde afuera tenemos una mirada distinta porque para nosotros quizás esta pandemia, esta epidemia pudo haberse evitado si no se hubiera producido el ocultamiento de datos al punto de no tener este conocimiento vital para poder prepararnos. Ahora, respecto a eso existen distintas narrativas en China, ¿no? Desde China y hacia afuera se cree que sí, que la información estuvo abierta, los canales de comunicación, hay que recordar, en China hay embajadas de todas partes del mundo que por supuesto mantienen sus propios canales de información y entonces se cuestiona por qué la función de estas instituciones porque no cumplieron a cabalidad en el sentido de advertir lo que estaba pasando en China a sus propios gobiernos. estamos viendo una narrativa desde aquí hasta allá, una lectura completamente distinta, ¿no? Y otra cuestión muy vinculada a esto es desde la población china, mi gobierno actuó y tu gobierno no actuó. Ahí, por ejemplo, hay otra narrativa muy interesante y de esto una lección creo que aprendió Xi Jinping es algo de lo que aquí se comenta mucho es que el poder lo tengo yo y definitivamente se ha vuelto un líder mucho más poderoso y la misma población ahora pues ya no tiene dudas que su gobierno y su política y su régimen es mucho mejor que el de occidente antes había ciertos cuestionamientos incluso dentro de China pero ahora la mayor parte de gente con la que converso viendo afuera piensa ya no solamente que es mejor sino que es superior respecto a la segunda pregunta esta segunda pregunta me fascina porque creo que voy a dar algunas sorpresas aquí se cree que los chinos al tener esta la población china al tener esta capacidad de cuatro fabricantes de vacunas y la disposición de las vacunas y que se ha avanzado entre comillas bastante rápido no es así ellos no quieren vacunarse la vacuna es voluntaria supuestamente es voluntaria pero hay una gran presión social por vacunarse hay muchos reportes de mucha gente que prácticamente es obligada a vacunarse por su jefe por sus por sus colegas y porque en China todo es colectivo entonces la presión social del colectivo es muy fuerte y eso ¿por qué? porque la meta ya está establecida y así se mueve China es 40% para junio pero mucha gente a pesar de tener esta oportunidad de vacunarse no lo ha hecho ni lo quiere hacer y está esperando al último momento está tratando de resistir la pregunta es y yo también lo he hecho algunas personas que son de mi círculo ¿por qué no te quieres vacunar? ha habido malas experiencias en el pasado sobre las vacunas en China y eso ha quedado por supuesto en el recuerdo de la mayor parte de la población ellos quieren saber qué pasa con nosotros vamos a esperar un tiempo para ver qué pasa con nosotros y si no les pasa nada entonces yo me vacuno me espero al final y el gobierno pues ha actuado las autoridades locales porque siempre esta dicotomía entre autoridades locales y el gobierno central las autoridades locales que tienen que cumplir las expectativas del gobierno central pues están tomando medidas a mí me parece muy simpáticas como por ejemplo regalar vales de consumo a las personas que se están vacunando darles beneficios en fin además por supuesto de la presión social y hay toda una campaña de tratar de convencer convencer a la gente que te tienes que vacunar que es bueno que te vacunes porque queremos llegar a lo que todo el mundo quiere llegar lo que ahora todos quieren llegar que es la famosa protección colectiva para poder completamente reactivarnos pero ahora sí con puertas abiertas sin murallas chinas para el 2022 y esa es la principal meta del gobierno de Xi Jinping muchísimas gracias Patricia por tu excelente intervención y respuesta en verdad que siguen quedando el análisis a la discusión perdón a un análisis mucho más profundo ahora quiero darle el pase a Claudia porque tengo una pregunta que se me ha hecho llegar que es muy interesante y una que también me ha surgido a mí en lo particular por un lado acá me señalan varios medios han mencionado la posibilidad de una segregación de los países ricos vacunados con respecto a los países más pobres que no tendrán acceso a las vacunas cómo afectará esto en la movilización de poblaciones y desplazados y segundo tú mencionaste en tu presentación o soltaste esta idea que se comienza a discutir quizás entre algunos gobiernos o algunas organizaciones internacionales sobre la idea de institucionalizar quizás un comité global de decisiones me imagino con respecto a situaciones de crisis ¿esto sería factible en un momento en el cual más bien tú has argumentado que se produce y yo coincido quizás contigo un freno a todo este proyecto globalizador y que más bien hemos caído en una especie de un nuevo aislacionismo del siglo XXI que cada país está funcionando de manera independiente para sus propias políticas? Gracias Víctor por las preguntas interesante también lo que plantea Patricia porque un poco lo ve de primera fuente lo oye y es bien interesante porque uno pensaría que tienen menos problemas de lo que ellos dicen tener yendo al tema de la la primera pregunta la segregación bueno como yo planteaba yo creo que el mayor debate ético que existe hoy en día es el tema del acaparamiento de las vacunas o sea es un tema que no solamente tiene que ver con lo ético con lo moral sino que tiene que ver con realmente ver un fin a esto y lamentablemente lo que ha mostrado la experiencia hasta hoy es que hay un acaparamiento sin límites de algunos países hay una guerra de alguna manera respecto a los nacionalismos de vacunas lo que decía Jorge que antes nunca habíamos visto ninguna en ninguna otra campaña esta cosa de que yo no me quiero poner la china me quiero poner la Pfizer que la AstraZeneca está mal en fin entonces efectivamente creo que ha habido un muy mal manejo y ahora creo que esa segregación se puede de alguna manera hacer más grave con los pasaportes sanitarios que es un poco lo que se está discutiendo en Europa hoy en día y que aquí voy a poner dos temas que son bien interesantes que se han relacionado con lo de Patricia primero porque quieren implementar un pasaporte sanitario en Europa que incluya solamente las cuatro vacunas que se utilizan en Europa que es Pfizer AstraZeneca Moderna y creo que John St. Johnson si no me equivoco es la cuarta entonces ¿qué pasaría con el resto de la población mundial que está vacunada con otra vacuna? Y eso es bien interesante porque también en el caso de China y también en el caso de Rusia ha existido yo creo que una oportunidad para expandir también su geopolítica sobre todo a los países latinoamericanos proporcionando gran cantidad de vacunación en el caso de Chile la mayoría de la gente está vacunada con Sinovac y en el caso argentino la mayoría con la vacuna rusa entonces el problema ahora es que esta segregación está como digo empujada por este nacionalismo a pesar de que la Unión Europea intenta disfrazarlo de que no es que en realidad la agencia de investigación de medicamentos europea necesita más tiempo para los controles etcétera pero yo creo que también hay un tema político aquí indudablemente entonces a mí mi preocupación es que en la medida que se instale un pasaporte sanitario que no sea de alguna manera ratificado discutido entre todos esta segregación va a ser aún más grande lo que va por supuesto a tener mayores consecuencias para las economías y para las poblaciones más desfavorecidas finalmente corremos el riesgo de convertir la Unión Europea o el norte del mundo por así decirlo en una burbuja de tránsito de libre tránsito también de mercancía etcétera en desmedro del sur que en este caso son los países quizás más afectados entonces sí se corre un riesgo de segregación si no hay un acuerdo y ahí quizás lo quiero alazar con este comité de crisis que se ha estado debatiendo producto de que las decisiones que toma un país pueden verse afectadas por otros sitios por ejemplo el caso paradigmático para mí es Brasil Brasil tiene en este momento la pandemia fuera de control y lamentablemente no hay poder global por así decirlo que de alguna manera le ponga presión a Brasil para tomar medidas ¿por qué? el problema es que si no se toman medidas en Brasil la pandemia no va a terminar nunca porque se transformó Brasil en un laboratorio natural de nuevas variantes por lo tanto se corre el riesgo de que el resto de las vacunas no tengan la efectividad contra las variantes que se están produciendo en ese país con esta catástrofe entonces en ese sentido que creo que cobra real importancia un comité de crisis que pueda funcionar también con menos burocracia que es el caso de la Unión Europea que ha sido es una discusión aquí en Europa sobre todo en Alemania el asunto de por qué se tomó una decisión una estrategia comunitaria de vacunación y no fue no fue de alguna manera manifestado por los estados nacionales en Alemania que es el líder de la Unión Europea dijo bueno nosotros vamos a hacer una estrategia conjunta para evitar el nacionalismo de vacunas ¿qué ha traído esto? burocracia la burocracia ha relentalizado los procesos de inmunización han tenido un montón de conflictos en temas de las cuarentenas la frontera etcétera entonces ahora la gente está súper descontenta porque dice bueno al final quisimos hacer una estrategia conjunta y resultó mal entonces ahí cobra como te digo nuevamente la relevancia es hacemos algo que sirva realmente para afrontar una emergencia como seguramente van a venir en el futuro porque esta es la pandemia del COVID pero la amenaza real que viene ahora respecto al cambio climático etcétera van a necesitar respuestas certeras rápidas y también conjuntas eso es súper importante y quizás antes de que se me vaya un poco la idea bueno estoy respondiendo las preguntas un poco lo que decía Patricia que creo que también es importante que pongamos en el debate este dilema entre lo individual y lo colectivo yo creo que es la gran discusión en las sociedades occidentales más democráticas existe mucha resistencia en Alemania por ejemplo también se implementó el tema de la app y todo este asunto pero la gente simplemente no quiere usarla porque no quiere traspasar sus datos ni quiere vigilancia por parte del Estado entonces en las sociedades occidentales es mucho más difícil establecer un mecanismo de control que de alguna manera proteja al colectivo se ha puesto mucho el ejemplo cuando se habla de un control efectivo de la pandemia a Asia que dicen bueno los asiáticos lo han hecho mejor porque son capaces de controlar a su población entonces yo creo que el debate está es mejor es una estrategia colectiva y aunque eso implique entregar o de alguna manera poner en suspenso nuestros propios derechos individuales por un bien común o fortalecemos también las instituciones democráticas para que de alguna manera hay un compromiso de los ciudadanos con el otro en este sentido lo que decía un poco Jorge respecto a la solidaridad entonces eso pero yo creo que una cosa que ha sido bien interesante es el tema para mi clave es el tema de la credibilidad de la autoridad una crisis no se puede acabar si la gente no confía en lo que le están diciendo entonces yo creo que o bien como en el caso asiático se hace sin consultar a los ciudadanos y de alguna manera se obliga pero el problema es que tú no puedes funcionar de una manera más empática y solidaria si no tienes la credibilidad de las autoridades entonces eso ha sido como para mi para mi es lo más fundamental que nadie sabe para qué y quién toma la decisión un poco bueno me extendí me salió un poco de las preguntas pero quería dejar de compartirlo porque es interesante porque aquí se pone mucho el ejemplo de Asia entonces la gente dice bueno nos queremos convertir en Asia una sociedad de control o queremos seguir aprovechando nuestros poderes individuales pero a costa de la salud de las personas no excelente Claudia de verdad es que se presta para muchos debates en lo que vendrá en el actuaje político esta semana estamos viviendo una situación política bastante controversial en el Perú se va a elegir un nuevo presidente y en distintas partes del mundo se ven expresiones también de como mencionaba Jorge de radicalismos de política hacia ambos discursos de extremos lo vemos en Alemania también con el AFD que está muy en contra de la política de vacuna del gobierno y en el Perú lo mismo hay toda una discusión nos hemos quedado cortos con el tiempo pero a Jorge no quiero dejar de hacerle unas preguntas también que me han hecho llegar Jorge es verdad lo que se dice que si Perú recibe todas las dosis de vacunas necesarias tendríamos a toda la población vacunada en menos de tres meses o sea está establecido el sistema de la estructura nacional de vacunación y por otro lado creo que ya eso es una pregunta personal las experiencias de la historia peruana en torno al control de las últimas pandemias que se han afrontado nos han revelado escenarios en donde la convulsión social fue controlada digamos por gobiernos fuertes y que han revelado en ciertas campañas de éxito tú dabas el ejemplo de lo que ocurrió en 1896 con la vacunación obligatoria bueno el gobierno de Nicolás de Piero y en la última la del cólera de 1991 en la victoria de Fujimori entonces crees tú que justamente lo que se necesita para el éxito analizando la recurrencia de acciones en la historia de la salud en el Perú es un gobierno fuerte y eso es lo que nos debería esperar en las próximas en las próximas elecciones ese domingo Víctor gracias por la por la pregunta yo lo que te diría de la primera pregunta de tres meses es que tal vez hace unas décadas pero yo creo y en esta pandemia se ha visto claramente que ese corte que se produjo en el Perú eso bueno no lo digo yo lo dicen todos los historiadores lo hemos vivido además en los noventas es un corte creo que mucho más importante o recién nos estamos dando cuenta con más claridad el cambio que se produjo en los noventas cuando llega Fujimori empieza esta política neoliberales el Estado empieza a perder fuerza frente a los actores privados se ve ahora en ese Estado colapsado yo creo imposible que el Estado peruano actual pueden tres meses vacunar a toda la población tal vez hace décadas un Estado mucho más fuerte sí yo creo que esa reforma de los noventas bueno tuvo algunos éxitos algunas limitaciones pero estamos viendo ahora esas limitaciones con enorme claridad también hay otros actores que están desaparecidos la Iglesia en las campañas de vacunación anteriores por ejemplo contra la polio o contra la viruela tuvo un rol central porque la Iglesia estaba presente en todo el país organizar a nivel parroquias agentes pastorales por todo el país y ahora no se ve tampoco entonces hay varios actores que históricamente han tenido un rol central y que ahora están medio ausentes y entonces por eso hay tanta expectativa con el sector privado que el sector privado pues tiene su propia agenda que es la de hacer dinero entonces eso en los tres meses yo lo veo imposible y sobre el autoritarismo y la salud sí o sea la salud pública una característica histórica en el Perú es que ha sido autoritario uno puede digamos o sea cuando se hace por ejemplo la ley de vacunación obligatoria y forzosa contra la viruela uno puede cuestionar o no pero es autoritario no sea una medida autoritaria cuando se dicta la cuarentena por ejemplo frente a la COVID es una medida las cuarentenas autoritaria uno puede decir bueno no hay otras salidas necesarias pero eso no le quita que sean medidas autoritarias entonces históricamente al menos en el Perú la salud pública ha funcionado de esta forma autoritaria y yo no sé qué ocurrirá con este caso de la COVID pero sí creo que la vacunación tiene que ser masiva hasta yo diría obligatoria porque si es que un porcentaje grande de la población no se vacuna de nada te sirve en una generación más de nuevo vamos a tener una epidemia de COVID entonces más que gobiernos fuertes yo no diría que es necesario un gobierno fuerte pero una característica histórica de la salud pública ha sido el autoritarismo eso sí perfecto Jorge pues muchísimas gracias a los tres participantes de esta mesa la verdad es que ha sido una discusión sumamente nutritiva y rica que que definitivamente va a generar un positivo impacto que es lo que nosotros como Instituto Río Agüero queremos ofrecerle a la sociedad sobre este tema que es crucial hoy en el Perú y en el planeta en general hemos visto distintas perspectivas así es que les agradezco a nombre del Instituto Río Agüero su participación y bueno con todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una nueva oportunidad de estos eventos institucionales que a través de la Universidad Católica queremos promocionar muchísimas gracias gracias Víctor gracias Claudio Patricia gracias igual a ustedes y ojalá podamos seguir conversando mira que esta discusión y este debate da para temas infinitos pienso lo mismo definitivamente gracias Claudia Víctor definitivamente y gracias por la conexión a la distancia Claudio se encuentra en Alemania Patricia en China y la diferencia horaria ha hecho maravillas para poder hacer este rico debate pero igual agradecidos enormemente a nombre del Instituto Río Agüero por su participación bueno muchísimas gracias a todos y bueno seguiremos en más síganos en más eventos del Instituto gracias Patricia un abrazote gracias muy bien chicos gracias por la invitación ahora ya supongo que no está grabando entonces